Hola, bienvenido a esta nueva serie de videos, a este curso de introducción a QGIS. En este curso te voy a enseñar lo más básico para poder crear un mapa y poder generar un archivo en una imagen o un PDF para poder pasarlo a un artículo de investigación o un libro o un trabajo que estés realizando. En el curso te voy a enseñar desde montar mapas bases, después vamos a ver lo que es pasar o montar los puntos a través de coordenadas a un mapa en QGIS, darle estilo a estos puntos, después pasar al diseño de lo que es el mapa y a su exportación. Y también te voy a mostrar lo que yo hago con el diseño de mapas para que se vean, a mi parecer, un poco más llamativos o menos simples como el formato que te da QGIS. También te dejo el enlace en la descripción para que tengas acceso a todos los videos del curso. Y bueno, sin más, comenzamos con este curso de introducción a QGIS. Y bueno, vamos a comenzar con la descarga y la instalación de QGIS. Vamos a entrar a su sitio web www.qgis.org. Les voy a dejar la liga en la descripción del video. Aquí en la página principal de su sitio web nos vamos a ir a descargar ahora. Aquí está descargar ahora. Y aquí, bueno, vas a poder elegir entre tu sistema operativo. Y si quieres descargar el paquete completo que te instala varios otros paquetes, ¿no? Le voy a dar instalación autónomo de QGIS. En este caso, esta es la versión 3.18, que es la más reciente, más rica en características. Pero prefiero una versión más estable del sistema. Entonces voy a descargar la 3.16 de 64 bits. En este caso, tú deberías checar, aunque la mayoría de ordenadores ya tienen el Windows de 64 bits, pues puedes checar si tu PC tiene el de 32. Y bueno, aquí dice que dos minutos. Vamos a esperar a que descargue el sistema. Bueno, listo, ya completó la descarga. Entonces ahora voy a abrir el instalador. Y esto es lo que vamos a ver, un asistente de instalación. Le voy a dar en siguiente, acepto. Lo voy a instalar en el disco C. Si lo quieres cambiar, pues, bueno, examinas en donde quieras instalarlo. En este caso, solo voy a instalar el componente QGIS. Y bueno, voy a esperar a que termine la extracción y la instalación del software. Y bueno, una vez que termina la instalación, después de algunos minutos, lo único que queda es dar en terminar. Y ya tengo, si me voy acá, aquí está QGIS 3.16.5. Lo voy a abrir. Me dice, bienvenido. Comencemos. Y bueno, va a empezar a preparar toda la interfaz que nos ofrece QGIS. Y listo, ya abrió el software de QGIS, que es este que estamos viendo en pantalla. Y bueno, quizá pueda parecer un poco sencillo, ¿no? Pero bueno, tenemos varias características, algunas de las cuales veremos en este curso de introducción a QGIS para hacer mapas muy básicos, pero que en ocasiones, bueno, nos pueden ayudar y aportar algo a algún trabajo que estemos haciendo, ya sea para la escuela o para algún paper académico o alguna investigación. Y bueno, en el siguiente video vamos a empezar a ver la estructura que nos ofrece la forma de trabajo en QGIS. Y bueno, vamos a empezar a ver la estructura que nos ofrece 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 la estructura